Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con la prueba 1, ya la hemos programado, nos habíamos equivocado, no habíamos puesto la pausa entre señales, ¿vale? La prueba es que van saliendo señales en el LED, 2, 3, 5, 7, 11, y hay que escribir la siguiente en una aplicación, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner aquí el título, prueba 01, placa, bien. Estamos en el script room, ah, no lo hemos metido adentro, a ver, prueba 01, placa, y ahora vamos a una aplicación para el móvil con Bitblock APPS. Y va a ser muy simple, bueno, podemos poner título, pero vamos a lo básico que es la programación, ¿vale? Vamos a crear otra pantalla, vamos a ir a la pantalla 1, la pantalla 1 es la prueba 1, ¿vale? Entonces, la pantalla 1, vamos a tener una entrada de texto, luego la pondremos bonita, fotos de Spiderman, un vídeo, lo que haga falta, pero lo importante es cómo pasar a la siguiente pantalla, ¿vale? Entonces, vamos a poner un cuadro de texto para que ponga la respuesta y un botón, para que le dé cuando crea que la respuesta está bien. ¿Vale? Y el botón, para que la persona sepa lo que le están preguntando, ¿vale? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, de nombre, texto, prueba 01, y el botón número 1, vamos a poner, botón prueba 01, y el botón se va a llamar, por ejemplo, que número 0, para que la persona sepa lo que le están preguntando, ¿vale? Entonces, la programación es muy simple, cuando modifique el texto aquí, si está bien, pasa a la siguiente pantalla, si no, pues se queda ahí. Dice, lo tienes malo, es una cuenta de, de lo que tiene que, o da una pista, ya veremos. Componente, programación, componente, cuando le dé clic al botón prueba, Si, el contenido del texto, texto prueba 01, texto, hay que poner un igual. Estal igual de comparación, lógico. Ah, 13, no un número, sino un texto, porque supongo que el texto tiene un texto, entonces pasa a la pantalla 2, que no tengo ni idea de cómo se hace. ¿Vale? Bueno, ahora lo buscaré. Y si no, pues que ponga un sonido, o lo que sea. ¿Vale? Pero ahora mismo, tenemos que buscar cómo pasar a la pantalla 2. Si voy a ir aquí, a ver, si me deja. Bueno, pues como suponíamos, está aquí en, con, bloque, abre la pantalla. Pantalla 2. Lo que no, si, si hace lo que tiene que hacer. Para la pantalla 1, abre la pantalla 2, pero deja la pantalla 1 ahí. Bueno, y acá ha cambiado entre pantalla, abrir pantalla, abrir pantalla. La pantalla 2, vamos a poner algo. Y la pantalla 2, como menos que se vea que, que hay algo. ¿Vale? Ya está. Con eso me vale por ahora. A lo que iba. Si no hace lo que tiene que hacer, me tiene que poner algo. Me tiene que poner... Inténtalo otra vez, o cualquier cosa. Entonces ponemos con aquí, un texto, que sea. Inténtalo otra vez. Que eso se va a llamar. Inténtalo. Que en principio va a estar oculto. ¿Vale? Y si... Esto es el contrario ejecutado. Voy a ponerlo a ver si es que... Inténtalo. Inténtalo mostrar. como verdadera y hay que empezar al empezar el programa 1 la pantalla 1 componente al abrir pantalla 1 ejecutar ocultar el texto para que no salga bueno vamos a ver como va vamos al móvil y Big Block App se arrastra con el móvil block pocket le damos aquí en el móvil escanear código QR vale sale intruso un texto 14 intentarlo otra vez ahora si pongo el 13 va a la siguiente pantalla pues perfecto funciona bien así que ya tenemos la primera prueba hecha ok